Vamos a proceder al desembalaje del protector de colchón, la sábana que respira de Belnau. Para que sea más manejable, lo hemos pedido en la medida de 90 por 1,90 de largo, que es de los más pequeñitos. En todas las medidas el empaquetado es el mismo. Aquí podéis ver un poquito las características de la sábana. Puedes pedirla en muchísimas medidas, desde anchos de 80 hasta 1,80 centímetros y largos de 180, 190 y 200 centímetros. Este protector posee una altura máxima de faldón elástico ajustable de 30 centímetros. Para colchones más altos se podrían hacer medidas especiales de faldón, pero el precio se incrementaría en un 25%. Sirve para proteger todo tipo de colchones, especialmente los viscoelásticos y los delates, que son los que necesitan más protección, pues transpiran menos. A diferencia de los cubrecolchones, no es tan grueso. Incluso se puede utilizar como sábana bajera de algodón. Este protector está fabricado en algodón 100% natural, que permite la transpiración de nuestra piel y regula tanto la temperatura como la humedad. Es hipertranspirable, impermeable, de máxima absorción a los líquidos, gracias a su lámina microporosa. El reverso es de poliuretano, lo que impermeabiliza el producto. Es totalmente lavable y acepta temperaturas elevadas de hasta 95 grados, sin que se pierda ninguna de las propiedades. Además, cuenta con un tratamiento antiácaros que genera una barrera higiénica que evita la proliferación y penetración de microorganismos y de polvo en el colchón. Gracias. 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 Gracias.